Estamos de regreso en su programa Educativa TV, nos da muchísimo gusto que continúen con nosotros, y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre la prevención del cáncer de mamá. Para ello nos acompañan en el estudio la señora Lupita Dorame y la señora Rosa María Carreón, ellas son voluntarias de la agrupación George Papa Nicolau. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Bien, señora Lupita, vamos a continuar ahora esta charla hablando sobre la campaña Todos contra el Cáncer, platíquenos cómo surge esta campaña. Esa es la campaña más importante que trabajamos nosotros gracias a la Secretaría de Educación. Nació hace más de 20 años esta idea y comenzó con que cada niño, pues claro que con el apoyo de la Secretaría se manejó a nivel estado de Sonora y desde jardines de niño, primaria y secundaria. En ese tiempo creo que cuando comenzó se aportaba como un peso, conforme han ido creciendo las necesidades y se va devaluando la moneda, este año fue cinco pesos. Pero es una campaña tan bonita como arranca porque se escogió una escuela. Entonces en esa escuela están los niños esperándonos con los maestros y se prepara la directora que da la bienvenida con un discurso que se refiere a lo que es la enfermedad para concientizar a los niños. Por lo regular preparan a algún niño también con algún número o que dé algún testimonio de que alguien que supo que murió de cáncer, ¿no? Entonces es muy emotivo, está siempre presente la presidenta del voluntariado, por el apoyo que nos da la Secretaría, ¿no? Claro. Y ahí es donde arranca, ahí donde se da el banderazo de salida y durante todo el mes de octubre se va a estar haciendo las aportaciones, se hacen unos póster muy bonitos, te vamos a traer uno para ver si se puede poner en este mes, porque es lo que motiva a los niños, es el motivo son niños los que están en esos pósteres. Claro. Y los usan en los botes para hacer el boteo y en las empresas es cuando también se recogen los donativos, ¿no? Es un apoyo importantísimo y todo cambie gobierno, cambie secretaria. Siempre hemos tenido el apoyo del voluntariado de la SEC. En especial de la señora, de la señora, de la esposa del secretario, ¿verdad? Porque ella es la que hace cabeza para que se lleve a cabo esta labor, que es la campaña Todas Contra el Cáncer viene siendo todo el año, pero se inicia durante el mes de octubre o a fines de septiembre muchas veces, ¿no? Porque eso es como tradicionalmente se ha hecho, ¿no? Que se inicia en septiembre y se termina durante el mes del año y todo el año nos dan, nos favorecen las escuelas. En este periodo que acaba de terminar también fuimos favorecidos en las universidades. Así es que fue muy bonito porque fuimos a una feria de la salud en la universidad y que vamos viendo los botes que los tenían ahí. Bueno, pues sentimos tan tan bello porque dices tú pues que bueno que hay conciencia también en los universitarios porque pues es donde debemos de estar muy enfocados con los jóvenes. Así es. Y además de esa actividad del boteo, ¿qué otras actividades realizan con los jóvenes, con los docentes y los padres de familia durante esta campaña? Pues nosotros durante el mes de octubre es cuando arranca nuestra campaña financiera que es como así se le llama que esta campaña financiera está encabezada por nuestro presidente del Consejo de Finanzas que viene siendo el ingeniero Jorge Mazón Rubio. Entonces él contacta diferentes empresas y durante el año nos están favoreciendo. Muchas veces nos dan un salario mensual, a veces nos dan un día. Bueno, ya depende de la empresa y la capacidad económica que tengan. Gracias a eso y han unado a las actividades que tenemos como voluntarias que debemos de hacer, la que tenemos un Tejiendo Voluntades, que es una tarde de café donde se modelan prendas tejidas por personas de la localidad. Y en ese evento va todo enfocado para apoyar a personas que sufren cualquier tipo de cáncer, pero en especial, el de mamá, y que nosotros se les damos a las personas material de trabajo. Entonces durante el año están haciendo ellas tejidos, bordados, dependiendo de la etapa, ¿verdad? Porque pues digamos en verano pues no se te antoja estar tejiendo, ¿no? Pero sí hay aquellas que se usaban antes los servilleteros, que se usaban los semanarios, que se le llamaba, y que son preciosos y que los puedes utilizar tú para, pues para, tienes carnita asada o tienes cualquier reunión tipo mexicana y las hacen muy bonitas. Claro. Claro que no estamos fomentando el consumo de las carnes rojas, ¿verdad? Pero. Pero. Pero pues. Pero lo podemos ubicar, ¿verdad? Claro. Entonces también tenemos nosotros lo que es el baile de la primavera, en el baile de la primavera, pues nos favorecen muchas, muchas familias hermosillenses, porque si bien es un baile donde se escogen muchachitas y ellas gracias al apoyo de sus familias podemos llevar a cabo este baile y se se saca una reina, sus princesas. Entonces, con la utilidad de ese baile para nosotros poder apoyar al albergue que tenemos y pues que mejor que de alguna forma. Hemos tenido también un torneo de golf, varios torneos de golf que se han llevado aquí en el club de golf Los Lagos y que también con ellos nos hemos tenido muy buena captación de recursos y tenemos en puerta otros eventos que pues a estar autorizado les vamos a informar que en realidad van a ser muy buenos y sobre todo que.